Yo creo que van a... No, pero ven a los tres partidos, ¿no? Pero del año pasado y... ¿Puede ser? Sí. ¿Cómo lo ves? Porque no sé si... Bueno, en realidad cada partido es distinto, ¿no? Pero bueno, es un rival que... No habéis ganado, quedan pocos a los que no hay enganado, ¿no? Después de este año tan bueno que habéis hecho. Bueno, nosotros nos quedamos, aunque venimos en una vanada dinámica, que tenemos un objetivo muy claro, que ahora mismo es el ascender a la primera división, y todo pasa por ganar este fin de semana. Entonces, llegamos con muchas ganas, con mucha ilusión, necesitamos todo el apoyo de nuestra gente y con todo ello yo creo que lo podemos conseguir. ¿Cómo esperas un poco el partido? Porque, bueno, se está viendo en toda esta segunda vuelta equipos que vienen aquí a conseguir un punto que para ellos es muy importante en un campo donde es difícil sumar y eso a veces hace que los partidos se atasquen o la gente pierde un poco la paciencia, ¿no? ¿Cómo crees que hay que afrontar eso este fin de semana? Bueno, yo creo que la clave va a estar en la intensidad, en el apretar, en las segundas jugadas, porque es un equipo también que aprieta mucho y, bueno, yo creo que el estadio a todos los equipos se les hace muy difícil. Normalmente los últimos minutos de los partidos están metidos ellos atrás, entonces, bueno, con todo ello yo creo que apretándolos bien y jugando, haciendo el fútbol que venimos haciendo, podemos conseguir. ¿Se ha llegado ya el momento de no darse un juego en el espacio? Bueno, quedan seis partidos. El objetivo es sumar de tres en tres para poder subir puestos, entonces, un empate, pues bueno, no lo sé. Pero mi idea está clara y son los tres puntos. Por eso vuestras cuentas. Es decir, para ascenso directo, ¿cuánto haría falta o para play-off? No lo sé, yo no he hecho ningún cálculo, pero que está claro que si ganamos los seis partidos estamos en primera división, así que vamos a pelear por ello. ¿Muchas otros partidos atrás, pero se está apostando mucho en este tramo de León a marcar un buen show? ¿Inquieta o no? Bueno, otros partidos también hemos hecho infinidad de ocasiones y no han llegado a los goles. Luego otros partidos que no haces tantas ocasiones y la metes como puede ser el otro día, que al final otra circunstancia que haces una presión buena y al final, pues, es un fallo del portero, pero son cosas que pasan. Entonces, bueno, nosotros vamos a pelear por apretarles e insistir, insistir, insistir y al final el acierto va a llegar. Lo que parece claro es que estamos en un tramo delgado donde los resultados aparentemente van a ser ciclomios, los resultados que van o tienen esa circunstancia aumentada, lo único. Bueno, psicológicamente yo creo que el equipo está muy fuerte, yo creo que hemos estado en el ático, como dice el míster, mucho tiempo. Entonces, en ese sentido nosotros ya estamos más tranquilos, podemos soportar la presión bastante bien y, bueno, yo creo que a la hora de la verdad vamos a estar ahí.